Despojan de sus pertenencias a una joven universitaria que recién salía de sus clases en la Universidad Centroamericana. Detalles con José Abraham Sánchez. Una joven universitaria salió del recinto de la Universidad Centroamericana y se dirigió a pie a su casa de habitación porque se encuentra a poca distancia, ubicada en Reparto San Juan. Pero unos metros antes de llegar al domicilio, fue interceptada por dos sujetos quienes le colocaron filosos cuchillos en la garganta y abdomen para obligarla a entregar su teléfono Samsung valorado en más de 300 dólares y 450 córdobas que portaba en su bolso. Posiblemente una cámara de seguridad ubicada en el Hotel Casa San Juan pudo captar el asalto. De inmediato, peritos y patrulleros de la Policía Nacional al mando del comisionado Iván Estrada se presentaron al lugar organizando patrullaje de localización pero los sujetos se hicieron humo, como se dice popularmente. Según testigos fuera de cámara, estos huyeron rumbo al barrio Jallalía. Estos andaban a bordo de una bicicleta. El sector aledaño al Parque La Biblia es frecuentado por sujetos quienes asaltan a visitantes y extranjeros quienes se hospedan en pequeños hoteles que proliferan en Reparto San Juan. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abranzán.